Y ahora, mañana lo matan, mañana lo matan Y aquí en la canción, señores ¡Acho! Mañana lo matan, ahí en fin, en la osita Hace un pincel mar, hace un pincel mar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Tanto tiempo juntos, vivimos en mí Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo La gente lo compresa antes, Parque Canepa Hace un pincel mar, hace un pincel mar Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Tanto tiempo juntos, vivimos unidos Pero te encontré con mi mejor amigo Pero te encontré con mi mejor amigo Amarás mis penas, soñar, mi dolor Y quisiste quererme, te fuiste con él Y ahora irás Y grata mujer Y ahora irás Y grata mujer Que levanten la mano los hinchas Los hinchas de los charris Que levanten la manito ¿Dónde están mi gente? Botita para Sacuri Vía Salvador La gente chévere Vía El Salvador Mierentes hermanos, señores Pamplona, La Victoria, Agustino La gente de La Parada Parque Indicien Parque Canepa Yolita Fashion Para Yolita Fashion Salud Madrina Para mi Madrina Yolita Fashion Yolita Fashion Alexito Llegaron las mejores amigas La gente de El Salvador Llegarina Chope Morales Y Marina Vigués Con mucho cariño Son los charris de la cumbia, señores Goza la vida, carajo El de mejor estilo chavalodero Perfecta, Perú Y ahora qué van a decir Y ahora qué no dirán, carajo La distante quiero estar Que tenga siempre mi amor Siempre sirve tan bien Con tu amor Abrazarte tiernamente Y junto lleno es amor Cada vez que tú estés junto a mí Pensando Soñando Nos amamos por ternura Pensando Soñando Nos amamos por ternura Nos queremos por ternura Nos queremos por ternura Pensando Pensando Soñando Soñando El 2019 Comarino ¿Dónde está esa promoción? Ahí está la promoción Julio 2019 Los Chileos Los serros charris Levante la mano, señores Con cariño para ti El estilo chalito nero, señores ¡Ese vivo y la cocha! ¡Y no bache! ¡Y no bache! ¡Ah! ¡Sacude, sacude! ¡Achú! ¡Baila, carajo! ¡Va a ser Gallefina Producciones! ¡Todos a pisos! ¡Gallefina! ¡Lolita Fallo! ¡La victoria a la marra con Torino! ¡Pamplona City! ¡Ahí está mi grada mía, Pamplona! ¡Quiero mandar un saludo a Peseamara Sakuri!